Un trailer que transportaba 51 toneladas de tesorgo, terminó volcado sobre la carretera a Morelia a la altura de Las Cuatas, en Santa Cruz de las Flores, en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga, en el sentido de Guadalajara a Morelia. Afortunadamente el conductor resultó ileso, sin embargo el incidente afecta los carriles de alta velocidad en ambos sentidos, ya que derribó una luminaria y algunos árboles que obstruyen el carril izquierdo en sentido también hacia Guadalajara. Hasta el sitio arribaron bomberos de Tlacomulco de Zúñiga, quienes en estos momentos están atendiendo el accidente en el lugar. Para delitar responsabilidades se hará cargo personal de la Policía Federal División Caminos, y de igual manera de retirar el pesado camión y la carga que quedó regada en el camellón y algunos carriles de circulación. Nos reportaron una volcadura de un vehículo pesado en la carretera a Morelia, a la altura de Santa Cruz de las Flores. Nos referían con personas enfrentadas a la arribada del lugar. Una mala maniobra por parte del conductor de este tractocamión para evitar impactarse con un vehículo compacto que le cerró el camino. Fue lo que ocasionó que el vehículo pesado se volcara, afortunadamente sin lesionados. Reportó para Tráfico ZMG Armando Villarreal.